Bueno, vámonos a otras cosas. El presidente López Obrador se pronunció sobre las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que de llegar a la Casa Blanca enviría escuadrones. Dijo, voy a enviar escuadrones para asesinar a los criminales. Ahora se habla demasiado, pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump, que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso de nuestra soberanía. Ellos saben que ya México, por los gobiernos que había anteriormente, no es un patio trasero. Ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. México es un país libre, soberano, independiente, y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno. Bueno, además, la jueza Anne Burton ordenó dejar en prisión al Mayo Zambada sin derecho a fianza y canceló su audiencia de hoy por considerar que esto ya de plano era innecesario. Explicó que desde la primera comparecencia, que fue el pasado 26 de julio, se determinaron estas medidas en cumplimiento a una moción presentada por el gobierno, por lo que hoy reiteró dicha orden y estipuló que el proceso judicial se reanude el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.